Seguí creando, después de ir por tu cigarro, lo que tiene un monte, va a seguir roqueando, y así se me vengo a sacar con dos. Ocho días a la semana, veinticin, pero nada salía, cuatro o cinco días al año, en la noche y en el día. Tengo el cuerpo acelerado, el cuerpo bloqueado, y el cuerpo bien fría, el señor me tiene miedo, aquí voy caliente, con la luz del día. ¡Salecita, pariente! Es que yo no uso las drogas, ¿cómo? Las drogas están aquí, es sonido tranquiliza y relaja mi nerviosa, todo con mi fuerza. Y aunque nunca de la sierra, se seguiré quemando. ¿Y qué hace va a acabar la sierra, compa? Y aquí está verde por todos lados, compa. ¡Vocita buena! ¡Masí, eso, compa! ¡Masí, hermano!